El gran hotel Don Gregorio se sitúa justo en el centro histórico de la ciudad de Salamanca, en pleno centro monumental. Nos encontramos en un palacio del siglo XVII que fue comprado por la familia propietaria actual en 1921 por Don Gregorio. Con el paso de los años, el edificio queda abandonado porque sus negocios se trasladan al extranjero y a Estados Unidos. Hace diez años, uno de los nietos de Don Gregorio, Don Félix de Diego, rehabilita el hotel, la casa de sus antepasados, como gran hotel de lujo para hacer este gran proyecto. Celebramos ceremonias civiles de pocos invitados por las características del hotel en esta zona en la que nos encontramos, en el patio de los tapices. El cóctel es un acto al que damos muchísima importancia, sobre todo por el tipo de cocina que realizamos con Víctor Gutiérrez. Él es un chef con cocina de autor. Nosotros utilizamos todas las zonas comunes del hotel, incluido el patio de la muralla, la zona de los tapices donde nos encontramos, la cafetería, y lo entendemos todo como un espacio único en el que creo que es donde más se disfruta seguramente de toda la ceremonia. Hemos decidido hacer unos salones mucho más modernos, con unos espacios muy más amplios, y una capacidad óptima de unos 150 comensales. En el Hotel Don Gregorio podemos disfrutar de una alta cocina, ya que nosotros desde el restaurante Víctor Gutiérrez llevamos desde el año 2003 con una estrella Michelin, entonces lo que garantizamos es una gran elaboración, una alta cocina para un marco incomparable. Hacemos una alta cocina sin olvidarnos de, lógicamente, el producto de la tierra, el producto de la zona, y buscando lo mejor para que la boda sea especial. Por las características de boda que damos y el tipo de comida que brindamos a los novios, ofrecemos exclusividad total en los eventos. Gran Hotel Don Gregorio siempre regala a los novios una de nuestras maravillosas subnupciales. El hotel le ofrece la posibilidad a los novios del alquiler completo, con sus 17 habitaciones. Lógicamente, para esto ofrecemos unos precios especiales. Gran Hotel Don Gregorio es un sitio muy especial. Ofrecemos bodas de seis estrellas, cinco estrellas de hotel y una estrella en nuestra cocina con Víctor Gutiérrez. Y por eso, precisamente, es por lo que recomendamos que es un sitio en el que se debe realizar el evento de tus sueños, además con una relación calidad-precio inmejorable. ¡Gracias!